¡Suscríbete! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata la liga! Prepárense que llegaron a apagar a bocinar! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata la liga! ¡Ey! ¡En un grupo! ¡Apagando la bocina del equipo que está muerto! ¡Apagando la bocina del equipo que está muerto! ¡Apagando el buen teatro! ¡Aquí lo propuesto que nos va a corrección sensei 4! ¡Hola! ¡Vamos! 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 Carlos Brito Carlos Brito